Hoy en Tele3 Noticias. No van más. Alcalde de Chocope deniega autorización a mototaxistas de Sintuco realizar servicio por la Panamericana Norte. Mototaxistas aceptan medida pese a múltiples esfuerzos. Tras ola delincuencial en Casa Grande, estadísticas de seguridad ciudadana se reflejarán en consulta pública este fin de mes. Patrullaje integrado reduce actividad vandálica. Juan Pérez, exsecretario del sindicato de Casa Grande, se pronuncia ante la aprobación de ampliación del contrato agrario en el Congreso de la República. No hacen nada. Así de fuerte habló Modesto Loredo, vecino chiclinense que no ve progreso de los pueblos de Chiclín y Chicama. Detienen a mototaxista por falta de autoridad. Policía lo intervino y chofer no hizo caso. Está detenido en comisaría de Chiclín. Tomarán medidas de seguridad ante tensa asamblea convocada por la Comisión de Fiscalización hoy por la tarde en Plaza de Armas de Chicama. Exigen alcalde Julio Pérez informar sobre presuntas irregularidades y observaciones en la obra de agua y desagüe. Estas y otras informaciones hoy en Tele3 Noticias. ¡Suscríbete al canal!